La lluvia no fue impedimento para que la mañana de este sábado miles de posadeños salgan a las calles a realizar sus compras navideñas para conseguir así esos regalos que tal vez sean para los hijos, para los familiares o los amigos y colocarlos debajo del árbol este 24. De esta manera también se logra inyectar algo de dinero a la gastada economía de los comerciantes posadeños que desde hace mucho tiempo vienen aguantando la disparidad cambiaria que existe en relación a la vecina ciudad de Encarnación que como bien sabemos ofrece una fuerte competencia para los comerciantes que tratan de abaratar, ofrecer ofertas, valga la redundancia para lograr atraer al consumo y que los posadeños gasten su dinero acá en la ciudad de Posadas. También sabemos que el gobierno provincial ha impulsado diversos programas como puede ser el Supergond o el Ahora Misiones que buscan también de alguna manera incentivar al consumo ofreciendo cómodas cuotas y distintos modos de pago para que los compradores puedan adquirir esos productos, gastar en posadas y así lograr traer algo de alivio a la economía posadeña. Hola, buenos días. Mira, estamos bien, estamos trabajando bien, estamos esperando a la gente que salga, que se anima a salir, ¿no es cierto? Dese a Dios paró la lluvia. Así que hay un movimiento en el centro, ¿sí? ¿Cómo nota por ahí este movimiento en comparación a años anteriores? Notamos que hay un poco más de movimiento, ¿sí? La gente evidentemente va menos enfrente a Paraguay y la gente busca precios, busca promociones, nosotros tenemos, trabajamos horario de corrido, la gente está cambiando más en posadas. Bien, eso es una de las novedades, ¿no? Muchos locales han optado por trabajar horario de corrido y también trabajar el domingo, mañana. Sí, mañana abrimos casi todos los locales del centro, algunos habrán cortado, otros han de corrido, nosotros trabajamos hasta las 1 al mediodía y después a la tarde a las 5 y media empezamos a abrir. El objetivo es incentivar el consumo y lograr por ahí repuntar las ventas, ya que sabemos que fue un año difícil para los comerciantes. El objetivo es ese también y que la gente encuentre lo que realmente necesita, que la gente se encuentre con su papá Noel, con lo que la gente quiere. Ese es nuestro objetivo, acercar lo que la gente desea.